... ... ... ... ... ¿Para qué se explora que en una gestión extraordinaria fue lo que participó durante horas de anticipación para presentar esto? ¿Esto es lo que tú pretendes que nosotros aprobemos? Así es lo que representa este gobierno Nuestro movimiento no es igual a ustedes porque ustedes... No, claro que no, por supuesto, no es el tuyo, el tuyo es una bola de inútiles No... Claro que no ¿Qué estamos llamando, verdad? Sí sabes que te están viendo los vecinos, ¿verdad? Sí, claro. Ah, muy bien. Para que me oigan. Para que me oigan. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo video de su canal Vecino Político. Soy Alex y el día de hoy es sábado 19 de noviembre del 2022. Quiero traerles esta nota. Esto donde se exhiben una vez más los personajes de la derecha. En este caso, la alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón. Esta señora, que podemos ver aquí a un ladito, que cuando este joven está hablando, ella lo ignora totalmente. Él se llama Ángel Tamaris. Él escribe una farsa el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado ayer por Lía Limón. Y así se lo hicimos saber los concejales del partido de Morena. Por supuesto, votamos en contra. Ángel Tamaris es consejero en la Álvaro Obregón. Y él denuncia y exhibe la prepotencia al mismo estilo de Sandra Cuevas, del alcaldesa panista Lía Limón. Sí, efectivamente, Lía Limón, la misma que hizo este show mediático, no sé si recuerdan, en el 2021. Cuando hubo un enfrentamiento entre los alcaldes recién electos y, supuestamente, la policía de la Ciudad de México. Pero esto fue desmentido poco tiempo después, como una nota falsa. Ya que es, como dice por acá, un típico circo del pan, donde una de las personas que estaba con Lía Limón la lastimó con su reloj. Parte de su golpe blando para atacar al gobierno. Ella aprovechó esta situación que, pues, evidentemente, si estás metido en un tumulto de gente, puedes salir lastimado sin querer. Alguien con su brazo le pega en la cara, le rompen tantito la piel de la nariz. Y ella lo aprovecha para decir que había sido con el escudo de uno de los policías. Como siempre, hasta aquí la podemos ver bien sonriente. Nada, fue puro show ese día. Y, efectivamente, también es la misma que Álvaro Delgado exhibió el domingo pasado, organizando esta marcha del INE. En donde, pues, tenía ahí un bollo de playeras y las estaba repartiendo a todos estos acarreados. Que no sabían ni qué hacían ahí, no entendían ni qué estaba pasando. Pero, pues, ellos allá estaban. Los convocan, los llevan, los convencen. Y ahí estaba ella organizando todo este show. Es por eso que Ángel Tamaris exhibe en esta discusión que tuvieron, porque se agarraron esta señora, de verdad, con toda la prepotencia del mundo, interrumpiéndolo. Incluso hasta, pues, agrediendo, insultando a los funcionarios de Morena, diciendo que son una bola de inútiles. Él le dice, ¿estás consciente que te están grabando? Pero esto ocurrió durante la presentación del anteproyecto de esta señora. ¿Sí? Entonces, este es el primer video. Vamos a escuchar rápidamente qué fue lo que le dijo Ángel Tamaris. Es una farsa, esta presentación del anteproyecto de presupuestos de Sáenz y de Limón. ¿Para qué sesiónas en una sesión extraordinaria solo con 24 horas de anticipación para presentar esto? ¿Esto es lo que tú pretendes que nosotros aprobemos? ¿Esto es una farsa? Bueno, pues ahí lo tienen. Él tuvo el valor para decírselo. Es una farsa, Lía de Limón. La señora ni lo voltea a ver. Y esto fue lo que enchiló a la alcaldesa, porque momentos después, durante esa misma reunión, captaron otro agarrón entre ellos dos, pero esta vez dio un poco más fuerte. Vamos a escucharlo. No, yo no estoy enojada. ¿Cómo te ves? Me interrumpiéndome. Estoy platicando. Estoy expresándome. Está rompiendo el reglamento. Estoy expresándome. Está rompiendo el reglamento. Estoy expresándome. Estoy expresándome. Estoy expresándome como tú. Así que la baja la alcaldesa. Ándale. Usted me avisa. Detiene el reloj, por favor. Síguele. Esperamos esperando. Sigue corriendo tu tiempo. No, por supuesto que no. No, creo que sí. Usted me avisa, secretaria, como pueda. Usted me avisa, secretaria, como pueda. Adelante. Bueno, voy a empezar mi tiempo. Por supuesto que no somos iguales. No, claro que no. Va a seguir interrumpiendo. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Sí, yo le voy a intervenir. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Ya vas a seguir así? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Estás haciendo el ridículo, Elia? Sí, seguro. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Bueno, así como tú no aceptas que aquí se traigan puntos de acuerdo para atender lo que la gente pide, así es lo que representa este gobierno. Nuestro movimiento no es igual a ustedes porque ustedes... No, claro que no, por supuesto, no es el tuyo. El tuyo es una bola de inútiles. Claro que no. Sí, sí estamos llamando, ¿verdad? Sí, lo están. Sí sabes que te están viendo los vecinos, ¿verdad? Sí, claro. Ah, muy bien. Para que mueran. El tuyo es una bola de inútiles. Para que mueran. Sí. Sí, claro. ¿Vas a seguir hablando? Sí. ¿Cómo permite el tiempo? Sí, pero siga corriendo tu tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, vecinos, pues esta es la alcaldesa que les gobierna. La vergüenza de una alcaldesa que no puede escuchar al consejo. Sí sabes que nosotros representamos al voto de 100 mil personas de 2021. Esa es democracia. Tómala, al final, pues ya le cierra la boca, pues aunque ella haya ganado, pues el voto de Morena representó y representa a más de 100 mil personas, como él bien se lo dijo. Pero aquí el meollo del asunto es esa prepotencia de la alcaldesa, esa manera de tratar a uno de los consejeros, porque es evidente que la situación se trata por ser de Morena. El odio que les tienen a los morenistas es, no lo pueden esconder, no lo pueden ocultar. Es evidente. Entonces, lo trata así. Y esto es lo que se ha exhibido, no sé cuántas veces habrá sido más. Pero esta misma señora, lamentablemente, tristemente, quiere ser jefa de gobierno. Ella ya lo anunció, es la más recién de las destapadas de los pañaguados. Se suma a esta gran oferta que tiene el PAN con Xochitl Galvez, con su amiga Kenia López Rabadam y ahora Lía Limón. Esto fue lo que ella contesta, porque le preguntan, ¿quieres ser jefa de gobierno? Lía Limón, ¿cuál va a ser el futuro para ti como alcaldesa? ¿Qué buscas? ¿Quieres ser jefa de gobierno? Quiero ser jefa de gobierno. Mi mejor carta de presentación serán mis resultados como alcaldesa de Álvaro Obregón. Estoy trabajando en dar resultados en mi alcaldía, una alcaldía compleja, una alcaldía, la tercera más grande de la Ciudad de México. Y sí, por supuesto, voy a buscar la jefatura de gobierno en unidad, en alianza y demostrando que sí hay de otra. Bueno, pues allá está, mis amigos. Cuando llegue el momento, probablemente esta señora aparezca en la boleta y ya ustedes sabrán, decidirán, qué es lo que va a ocurrir si van a votar por alguien como esta persona. Esperemos que no sea así. Y obviamente este mensaje no va para los morenistas, sino para cualquier otra persona que nos esté viendo, que no apoye al movimiento y que tenga dudas. Nada más tengan mucho cuidado sobre quién van a vertir su confianza y su voto. Esta es gente prepotente, es gente que no tolera absolutamente nada. Ella quiso proponer un cambio en ese proyecto de presupuestos para este año que viene y pues el compañero de Morena la evidencia diciendo que es una porquería, es una farsa, por eso se enojó tanto con él. Entonces, pues por acá también tenemos otra de las polémicas en las que está involucrada esta, pues alcaldesa, Lía Limón. Aquí tenemos a este muralista, David Celis. Él, pues prácticamente la está acusando de asesinar, entre comillas, el patrimonio de demarcación. Porque, pues estos murales que habían estado ahí durante mucho tiempo fueron ya borrados, los desapareció. Aquí podemos ver estas imágenes muy bonitas y miren cómo las dejaron. Las pintaron de negro, las desaparecieron, poco a poco acabando con la, pues con esta cultura, con este arte callejero, como le pueden llamar. Pero ellas, ellas, porque digo ellas, porque tanto ella como Sandra Cuevas lo hicieron en sus alcaldías, desaparecieron todo esto. Han sido muy criticadas por esto, pero ahí se da cuenta uno que no les interesa en absoluto, pues ni siquiera la cultura, la cultura de nuestro pueblo. Y pues también como dice por acá, a ella, que preocupada está Lía Limón, dice, por la desaparición de menores, de niñas en la Álvaro Obregón. Tanto que mientras los padres cerraban avenidas, ella celebraba en otra alcaldía. Le exige al gobierno de la Ciudad de México, ¿y dónde está su tan cacareado blindar? Dicen por acá, porque ella compartió primero en sus redes sociales, este mensaje, subió un video, ante la desaparición de adolescentes, en la Álvaro Obregón estaría atenta a las investigaciones. Exijo al gobierno de la Ciudad de México reforzar la seguridad y tomar medidas preventivas a fin de frenar desaparición de niñas y mujeres. Pero pues una hora después, ella aparecía, celebrando y festejando al lado de el narco Cortés, el Chucho Zambrano, y toda esta gente de Tahuada, por ejemplo, porque lo fue a acompañar, dice acá, felicidades amigo, por tu informe de gobierno en la Benito Juárez. Definitivamente, en la Ciudad de México sí hay de otra, escribió Lía Limón, pero luego se quejan, agreden, insultan, señalan a la jefa de gobierno cuando está, pues no sé, recuerdan que hace poco salieron a atacarla porque ella estaba en un evento, que brincando en su trampolín y había pasado un evento por otro lado y que dónde está. Bueno, pero ellos lo hacen, nadie dice nada, se quedan calladitos, nadie lo comenta, nadie lo reporta, así que pues esto es nada más, otra muestra más de la hipocresía de los panistas. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque en cualquier momento estos personajes van a aparecer en las boletas, piensen bien su voto y pues ya saben, prepotencia contra transformación. Mis amigos, muchísimas gracias, espero sigan pasando un excelente fin de semana, cuídense muchísimo y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video.